La asociación de jueces por la democracia es que se revise la conducta de la Corte Suprema de Justicia que ha actuado con estos compañeros. Eso es uno. El otro punto también es el reintegro. Y el otro punto también que esto le va a doler es que empiece un caso de investigación sobre los casos que han presentado estos compañeros sobre las violaciones a los derechos humanos del golpe de Estado. Entonces, esos son los tres puntos principales. Y a partir de ello también el reintegro porque el compañero Luis Chévez tiene 14 años que está trabajando en el juzgado y lo manda, digamos, sin nada. Sin testaciones, sin nada. Entonces, ¿eso qué significa? Él tiene familia. Bueno, aparte de eso, nosotros como movimiento amplio estamos haciendo relevos. Estamos haciendo relevos. Vamos a estar integrando compañeros cada ocho días. Entonces, y esta huelga de hambre la estamos tomando como nuestra. Aparte que estamos luchando contra la comunidad y la protección. Bueno, el compañero, el defensor público, supuestamente eran cinco, pero el defensor público no. Pero ya los otros compañeros no les han entregado un sobrelanco. A ninguno, pues. Pero lo que sucede es que una manzada dio una información pública. Una información pública por medio de comunicación que fue el 5 de mayo. Luego de eso, también, estos compañeros se inventaron una discusión para que ellos quieran con ustedes. Exactamente. Y todavía, hasta hoy, como la grabación. Gracias. 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 Gracias.